39.698 audios y 3.158 vídeos. Este es el material que el mediador, el tal Navarro, atesora en su teléfono, en sus teléfonos o en sus dispositivos móviles acerca de lo que parece ser, con permiso de momento de los ERE andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia del Partido Socialista, al cual están ya cambiándole el nombre, no sé si van a registrarlo uno de estos días ya en la instancia correspondiente, que no sé si será el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, y le van a llamar Putisohe. La historia es la de siempre, siempre que hay fulanas, que hay furcias, que hay cocaína, que hay robo de dinero público, ¡zas! aparece un socialista. Aunque los socialistas y los que giran en esa órbita, ministros como Grande Marlaska, que hasta el 2014 era un mimado, el niño bonito del Partido Popular y que después se transmutó, producto, quién sabe tal vez quizás, si de historias personales, odios contra el mundo, malentendidos, falta de aceptación, digo, transportó en un odio a quienes le habían apadrinado políticamente y le habían hecho alguien y algo en la vida, parte de su brillante trayectoria como juez, y pasó a la órbita socialista, digo, que escándalo que el ministro Marlaska compara con el caso Kitschen. ¿Recordáis que Pedro Sánchez Castejón llegó a la presidencia del gobierno en virtud de una moción de censura, en cuyo último párrafo, que luego fue tachado por el Supremo, qué vergüenza, redactado por un juez amiguete, hablaba de la corrupción del Partido Popular y de la Caja B y de una presunta financiación irregular, etc. Pues resulta que la mayor cantidad de basura la tiene en su casa. Ponme la foto, por favor, de Tito Berni con Pedro Sánchez Castejón. Hay bastantes circulando por la red. Fijaos, que a gusto se les ve, son colegas. Colegas de partido. Hasta hace unos días eran colegas de grupo parlamentario. Ahí está, voy a decir el presunto putero, no sea que me echen encima a la abogacía, aparte de la abogacía del Estado, qué gran cuerpo y cómo estos malvados, estos malandrines lo utilizan a su servicio. Retened bien la imagen. Tito Berni y Tito Sánchez Castejón. ¿De quién depende la fiscalía? Dijo Sánchez Castejón en Radio Nacional de España. Pues ya sabe usted. ¿De quién dependía Tito Berni? Pues ahí lo veis. ¿De quién dependía por lo menos parlamentariamente? No digo yo que Pedro Sánchez Castejón esté de momento, porque no lo está, inmerso, y además es presidente del gobierno. No tengo un foro especial, cuidado, eh, tentarse la ropa. Está inmerso en ningún caso de conmoción, ni en ningún escándalo. De momento no hay ninguna causa abierta contra él, pero desde luego era su jefe parlamentario. Decía ayer Cuchicuchi Montero, la número 2 del Partido Socialista y Ministra de Hacienda, ese señor del que usted me habla. Se van pareciendo cada vez más a Mariano Rajoy. Ese señor del que usted me habla, decía Cuchicuchi Montero. Ese caso al que usted se refiere, dijo ayer Sánchez Castejón en Telecinco, recordando o rememorando los grandes momentos de ayer y hoy de don Mariano Rajoy y Brey. Pues Cuchicuchi Montero, además de ser la número 2 del Partido Socialista, eres la ministra de Hacienda. De algo debías de conocer al pájaro este, puesto que era el portavoz adjunto de tu grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. Si no pasa nada, ¿por qué le citéis por su nombre? Sea putero, no sea putero, sea cocainómano, no sea cocainómano, se demuestre al final o no que haya robado dinero público. Hay un huevo de diputados socialistas ahora mismo que están que no les llega la camisa al cuerpo. ¿Sabéis por qué? Porque iban a cenar a un sitio que me gusta a mí y ya lamento, no es uno de los sitios más caros de Madrid, como se dice erróneamente en algún medio de comunicación. Joder, anda que no hay restaurantes caros en Madrid. Aquí, por lo visto, pagaban 60 euros por el cubierto. Cuidado, que no está mal, ¿eh? Pero vamos, 60 euros por barba es un precio que en los tiempos que corren, desgraciadamente, no todo el mundo puede permitirse. Pero conocemos sitios muchísimo más caros en Madrid. Pero, digo, iban a cenar a Ransés, que es un sitio que está, nada. O sea, sales y dices, ¡Uy, la puerta de Alcalá! Ahí está. Bueno, pues, un sitio en un enclave privilegiado de Madrid. Ahí organizaba cenas Tito Berni, el majorero putero. Majorero, es de la isla de Fuerteventura, para los que no conozcáis Canarias. Maravillosa isla con unas playas estupendas. Y por allí iban, por lo menos he visto yo estos últimos días, o estas últimas horas en distintos medios de comunicación, por lo menos dos cenas. Una que eran como 15, 14, contando al majorero putero. Ponme la foto, por favor, Omar. La foto donde está el tío en calzoncillos. Los que tengáis una edad, recordaréis las fotos del llorado Luis Roldán, con calzoncillos de lunares, y con una foca de colores, un flotador en forma de foca y tal, en unas orgías que organizaba en un país del este. Unas fotos que se dieron a conocer, a raíz de todo el material que se llevó, que se llevó don Juan Alberto Perote, del antiguo CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Ahí lo tenéis. Esta es la masculinidad socialista. Este sí que es un figura. Hombre, la tripa... Bueno, este no creo que tenga muchos más años que yo. Estoy mejor conservado que él, de cuello para abajo, desde luego. De cuello para abajo, desde luego. Esto deben de ser las tripadas que el tío se pegaba en rancés. Y bueno, la farlopa, desconozco, porque la verdad es que no soy imperito yo en sus efectos. No sé si adelgaza o engorda. Tampoco digo que la consumiera. Como desconozco si la consumía o no, pues lo vamos a dejar ahí. Él lo que se ha reconocido, con perdón, es que se fue de putas. Decía un gran amigo mío, un periodista de los más grandes que ha habido en la transición, conocidísimo locutor de radio, que fue luego presidente de una cadena de radio muy importante, durante algunos años un fenómeno, decía que lo malo que tenemos los españoles no es... Decía él. Bueno, quizás en lenguaje un poco atávico, no es tanto que nos vayamos de putas, el que se vaya de putas, como que siempre nos pillan. Bueno, pues a este le han pillado. Y este ahora se va presentando como una víctima, dice que... Que bueno, que lo único que hay que hacerse, o que tiene que hacerse perdonar, es el irse de... de... de putillas, pero que en casa ya que le han perdonado. Que de todo lo demás es una víctima. Debe de ser muy gordo, y ahora estoy hablando ya completamente en serio, nunca he dejado de hacerlo, perdonad el tono mordaz, debe de ser muy gordo, porque, insisto, y esto ya no es opiniones e información, existe una preocupación brutal, no solo en los entornos del grupo parlamentario socialista, me dicen que Pachi, Pachi nadie, está muy nervioso en los últimos días, sino en los entornos monclovitas, porque es verdad que, aparte de que hay muchas fotos entre Sánchez Castejón y este fulano, bueno, pues oye, no digo que fueran íntimos, ni mucho menos, el Partido Socialista tiene varios cientos de miles de militantes, ¿no? Y también decenas de miles, o miles de cargos públicos, y de cargos públicos de alto nivel, pero este cortaba bacalao, ¿eh? Y aquí estamos hablando de mucho dinerito, y esta trama no ha hecho más que empezar, y esas treinta y tantas mil horas de grabación, tres mil horas de grabación que hay, y vídeos, etcétera, etcétera, creo que deben de dar mucho de sí. Ha circulado, también lo digo con mucha prudencia, y siempre con el presunto delante, estos días, el nombre de un tío al que yo, sin conocerle de nada, o si le he tenido delante en alguna ocasión, se me ha olvidado, pues se está queriendo relacionar con el caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que, en alguna de las cintas, o en alguna de las conversaciones, el asunto está bajo secreto sumarial, aparece, o se cita, a un tal Zaragoza. Zaragoza, que no es donde más se goza, Zaragoza, que es un apellido que coincide con el de un diputado del Partido Socialista, el señor José Zaragoza. Digo que es un tío que, si alguna vez he hablado con él, o le he tenido delante, se me ha olvidado. Yo creo que me tiene bloqueado hace años en Twitter, y bien bloqueado, me siento muy orgulloso, él y algunos más, porque, y esto ya es una consideración personal, aquí quito el presunto, me parece uno de los tíos más zafios, más zafios, y peor encaraos, y peor salpimentaos, tuiteramente hablando de la política española, y que además ha sido especialmente combativo, oye, y eso le honraba, o le sigue honrando, contra la prostitución, contra el machismo, contra los comportamientos sexistas, contra la trata, y contra todas estas cosas. Quiero pensar que el señor Zaragoza no es al que se refieren algunos de esos audios, o que debe de aparecer en los papeles que presuntamente maneja su señoría, que instruye la causa. Quiero pensar que no, por eso digo que presunto, presunto José Zaragoza, aunque lleva siendo dos o tres días ya tendencia y trending topic, pero no, seguro que Zaragoza no es, seguro que no es José Zaragoza, vete tú a saber quién será hoy, habrá muchos socialistas que se ha pedido en Zaragoza. Creo que hay bastantes diputados socialistas, lo vuelvo a repetir, y cierro ya, voy cerrando ya este campanazo, que están literalmente acojonados. Que den un paso al frente, coño. ¿Quién dijo miedo? El PSOE no era el partido los 143 años de honradez, y de la valentía, frente al fascismo, y frente a los corruptos, y frente a no sé cuántas cosas más. Dad un paso al frente, coño. Y si habéis estado cenando en Rases, pues lo decís, pues sí, yo estuve cenando con el majorero putero, pero yo estoy limpio. Que me registre Hacienda, que me envíen una requisitoria a casa, que me hagan una paralela, que me agarren por los pies, me vuelquen los bolsillos, que ya verán cómo no se me cae un euro. Y los pocos que se me caigan son los de mi sueldo público, y los que me he ganado con el sudor de mi frente, y del puño y de la rosa, de la cual ya, lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en más de una ocasión, no queda ni el capullo. Bueno, sí quedan capullos como este, que manchan el buen nombre, si es que alguna vez lo tuvo, de ese partido. Ya os avanzo que nos vamos a empezar a divertir a partir de ahora. Vamos a dejarnos, a partir de ahora, comentario y colofón completamente serio a este editorial, de charlotadas parlamentarias, y vamos a centrarnos en lo mollar. Y vamos a hincarle el diente a lo que tiene que hacer caer a este gobierno miserable políticamente de traidores a España, y de momento presuntamente corrupto o muy corrupto. Tito Berni, informativamente, vamos a por ti, caiga quien caiga, y a por todos los diputados socialistas que hayan robado dinero público. Lo de que os vayáis de putas, o consumáis farlopa, eso será un problema vuestro, de vuestra familia, que os tenga que aguantar por los efectos secundarios que dicen que proporcionan tales sustancias, siempre que lo paguéis con dinero de vuestro bolsillo. Con dinero público, ni putas, ni cocaína. Caiga quien caiga. Arrancamos ya esta retaguardia del martes 28 de febrero de 2023, último día de este mes de febrero, y tengo yo el placer y la satisfacción de saludar a dos buenos amigos, nuevas generaciones de españoles, que nos devuelven la confianza a los que ya peinamos más de una cana y más de dos en que no todo está perdido. Julia Calvet, presidenta de Sacabat, ya la conocéis bien, y Diego Yañez, presidente de Libertad. Sinira, ¿cómo estáis? Muy buenos días, buenas tardes a los dos. Buenos días. Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Oye, Julia, Diego, os he citado los dos en una cosa que hacemos poco, en la retaguardia, que es una compo a tres, espero que os parezca oportuno que estuvierais ambos, para que nos presentéis, nos habléis, Julia, si te parece bien, en primer lugar a ti, y después a Diego, de un evento importante que tenéis el próximo viernes aquí en Madrid, próximo viernes 3 de febrero, al que yo creo que todos nuestros espectadores y amigos de la retaguardia, y también de la segunda dosis, y de la burbuja, están invitados, que es en memoria de las víctimas del terrorismo. Memoria, Dignidad y Justicia, aparte de estar vosotros dos, por supuesto, ahí tenéis el acto, bueno, la foto es aquella foto tremenda, que los que ya tenemos, en mi caso, 52 años, yo era un crío y todavía me acuerdo a que el guardia civil sacando a su niña, tras el atentado horrible, en fin, de estos criminales, acto en conmemoración a las víctimas de ETA, está Fernando Sabater, teóso y escritor, y está Carmen Ladrón de Guevara, está Marimar Blanco, que tuve yo ayer placer de estar con ella en distrito, en otro medio de comunicación, está Ana Velasco, nuestra buena amiga, Ana Velasco, vicesecretaria de institucionales de Vox y hija de Ana María Vidalabarca, hija también del sargento Velasco, asesinado por estos criminales, estas alimañas etarras de los miñones de Álava, un montón de buena gente y un montón de víctimas que exigen simplemente eso, Julia, Diego, memoria, dignidad y justicia. ¿Cómo ha surgido la iniciativa de este acto, Julia? Pues mira, este acto nos hace muchísima ilusión porque salió de, bueno, creo que salió, si no me equivoco, Diego, después de la manifestación del 21 de enero, cuando decidimos decir, no sé, vamos a hacer un acto conjunto, por primera vez, Libertad Sivira y Sacabal, nos hacía la verdad que de especial ilusión y cómo no hacerlo con un gran tema como puede ser este, ¿no? Entonces, lo que queríamos era hacer un acto no solo para conmemorar a las víctimas, que también, sino también para denunciar esa ignorancia que existe a día de hoy entre los jóvenes estudiantes, sobre todo universitarios, como puede ser en la Universidad Complutense o en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hay apología del terrorismo y, sobre todo, pues eso, denunciar esa ignorancia que existe hoy sobre ETA y lo que supuso para nuestra nación que, bueno, que se combatí y cómo se combate, ¿no?, a día de hoy o, al contrario, cómo se enaltece todos los hechos y todo esto. Entonces, bueno, para nosotros hacerlo conjuntamente con Libertad Sivira es algo muy bonito y, sobre todo, en este acto aún más. Diego, sacabat, te lo digo porque Juli ha estado ya en muchas ocasiones con nosotros en Libertad Digital, en Periodista Digital, en nuestros distintos programas, pero tal vez quizás Libertad Sivira sea un poquito menos conocido por nuestros amigos, por nuestros espectadores. Bueno, te habrán colocado mil veces la referencia, ¿no?, fuera de aquella canción inolvidable de Jarcha, de la transición, ¿no?, Libertad Sivira. ¿Qué es exactamente Libertad Sivira? La asociación que lideras. Bueno, Libertad Sivira es una asociación que nace como un grupo de amigos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense que está cansado de esa imposición de ideas que constantemente se hace en nuestra universidad, ¿no? Y, bueno, ahora estamos expandiéndonos por toda la Comunidad de Madrid y ya estamos en todas las universidades de la ciudad, luchando y promoviendo la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra en las universidades de nuestra ciudad, pues no. Y vuestras relaciones con Sacabat me imagino que no solamente se circunscriben a este acto, a este evento que va a tener lugar el próximo viernes día 3 en Madrid, sino que tenéis muchísimas líneas de colaboración abiertas porque al final el objetivo es común. Sacabat se distingue por su defensa del bilingüismo, por supuesto, y de la libertad para utilizar en toda Cataluña parte indisoluble del territorio nacional, pues, en la lengua oficial del Estado, del Estado español, de España, que es el español, el castellano, y vosotros, pues, también con distintas iniciativas. Me dices que surgís en la Complutense, territorio Comanche, la Complutense y sobre todo la Facultad de Políticas, me imagino que no será fácil para vosotros porque ese siempre ha sido en las últimas décadas un territorio, no ya de los podemitas, un territorio de gentuza violenta y organizada y muy peligrosa de ultraizquierda, Diego. Precisamente es por eso que decidimos realizar este acto en mi facultad, porque tú vas caminando por los pasillos y ves como precisamente se enaltece el terrorismo, hay pintadas que dicen Gora ETA, a ellos les parece que es gracioso, les parece que están reivindicando algo, pero no piensan en todas las personas que perdieron la vida y que lucharon por nuestro país en esa época, por ejemplo, entonces el mensaje es bastante grande, no es simplemente hacer un acto en conmemoración de las víctimas de Gora ETA, que claro, esa es la principal finalidad, sino hacerlo en una facultad donde se promueve y se blanquea la violencia política como la ciudad de ETA, pues no, yo creo que eso es lo más importante de este acto. Julia, me imagino que le habrás dado más de un consejo y más de dos a Diego acerca de cómo resistir con todo el coraje y con toda la valentía a la que tú y todos tus compañeros y compañeras de Sacabat estáis ya muy acostumbrados ante esta gentuza, porque a vosotros y a vosotras os han intentado agredir en muchas ocasiones. ¿Qué le dices a Diego? Que resista, claro. Sí, obviamente, esto es, vamos, lo principal, ¿no? O sea, siempre puede haber miedo, pero siempre lo que intentamos aquí de Sacabat es que cualquier joven que se sienta, pues, que tiene que aportar algo a la sociedad más allá de, bueno, de estar ahí presente, que quiera combatir todo aquel pensamiento único y todas esas personas que lo único que hacen es apartar al que piensa distinto, que se una, ¿no? Porque la juventud, al fin y al cabo, es el futuro, con lo cual de nosotros depende una España en la que se pueda pensar y expresar con libertad. Entonces, por eso, a mí, hacer este acto, ya personalmente, hacer este acto con libertad y sin vida para mí es muy importante, dado que es esta unión entre asociaciones, entre realidades distintas, porque sí que es verdad que no nos podemos olvidar que Madrid no es Cataluña, por suerte, pero que, bueno, que en su día, pues, han tenido que vivir auténticas barbaridades, ya sea en la Complutense, ¿no? Como en otras, en otras partes de Madrid, que no sean universidades, con lo cual, pues, bueno, esa unión reivindica eso, y que frente al totalitarismo que intentan imponer algunos, estaremos nosotros siempre defendiendo la libertad y, sobre todo, la libertad de expresión y básicamente eso. Está meridianamente claro. ¿Tenéis previsto repetir algún acto de estas características o a lo mejor lo habéis hecho ya en Barcelona, Julia? Sí, bueno, nosotros estamos, la semana pasada, el jueves, hicimos un acto contra Terra y Ura donde, bueno, pusimos en contexto, etcétera, ya fue como una especie de Canelita en Ramano para luego venir a Madrid a hablar sobre ETA, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la, no es una trilogía, pero casi, sí, sí, vamos a hacerlo en base a estos actos y empezamos en la Pompeu, que todo lo ha ocurrido magníficamente, algo que para nosotros, y siento decirlo así, pero es muy raro, y la verdad que parece que la cosa está cambiando, ¿no? porque la semana pasada estuvimos en la carpa que también vinieron nuestros compañeros de Libertad sin ira, y fue la primera vez que no ocurrió nada, o sea, y luego el jueves hacemos el acto y tampoco, o sea, increíble, o sea, estamos muy contentos y esperemos que eso siga así. Oye, no ocurrió nada, bueno, hombre, siempre soléis gozar de la protección, desgraciadamente, pero afortunadamente para vosotros, digo desgraciadamente por no poder gozar de libertad plena en una parte del territorio nacional como es Cataluña o en áreas como es la universidad, gozáis siempre de la protección de, en este caso, de la Guardia Urbana o de los Mossos de Escuadra, ¿no? Pero tú crees, dices que afortunadamente y milagrosamente por primera vez en mucho tiempo no ocurrió nada, algo está cambiando, perdón por el topicazo, Julia, en la sociedad catalana, ¿tú crees? ¿Para bien? Hombre, nosotros tenemos la esperanza de que esto sea así, ¿no? Porque sí que es verdad que han sido dos actos más o menos aislados en los que no ha pasado nada, entonces tampoco, o sea, ojalá esto se convierta en la norma y no en la excepción, ¿no? De que se normalice que se puedan hacer actos que se acaban en las universidades de Cataluña, pero bueno, también estamos en una fase bastante temprana en la que, bueno, hace cuatro o cinco meses tuvimos también altercados ahí en la onortización autónoma de Barcelona, con lo cual tampoco queremos, o sea, estamos muy esperanzados y sobre todo después de la semana anterior, pero bueno, hay que también ser cautos con ciertas afirmaciones. Está claro. Oye, yo os he citado hoy a los dos, Julia, porque a Diego no tenía el placer de conocerle, contigo hemos estado muchas veces para hablar en concreto de este acto. Ayer, por cierto, creo que yo os he comentado, ayer, pues la Comunidad de Madrid también entregó y conmemoró la memoria y la dignidad y la justicia también de las víctimas del terrorismo en un acto solemne en presencia de Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido, Luis Portero, el hijo de Daniel Portero, perdón, nuestro gran amigo Daniel Portero, hijo de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado también por los criminales etarras. Ahora escucharemos a Isabel Díaz Ayuso. Quería yo hacerte una pregunta con carácter general acerca de, saliéndonos un instante del acto del viernes, acerca de cómo estás viendo la situación en Cataluña y al hilo también de lo que te acabo de preguntar. Es decir, ¿tú crees que el independentismo está perdiendo fuerza? Me llamaban el otro día los amigos de un partido político de Valencia, Eva Parera y Ángeles Rívez pues las imágenes de cómo eran chillados y abucheados en un acto contra los Ocupas por la zona de Sants en Barcelona en una zona muy concreta y cómo sigue habiendo grandes capas de intolerancia y de supremacismo y fascismo en esa parte que junta lo más mugroso del independentismo con la ultraizquierda catalana y tuvieron que ser protegidos por la Guardia Urbana pero a pesar de todo y afortunadamente pudieron celebrar este acto. ¿es un poco mejor la situación te lo vuelvo a repetir en Cataluña tenéis la sensación de gozar de un poco más de libertad o creéis que las cosas siguen exactamente igual? Hombre, las cosas en primera vista no siguen exactamente igual porque si te pones a recordar 2017 y 2019 eso era una barbaridad no sabías lo que iba a pasar al día siguiente actualmente las cosas están más calmadas a nivel ya te digo a primera vista así que es verdad que tampoco debemos relajarnos porque no hay total libertad al menos en nuestro terreno que es el tema de las universidades y bueno y en eso estamos ahí luchando y dando la batalla y parece ser pues que como bien he dicho estamos ganando pequeñas batallas a este pensamiento radical y sectario pero sí que es verdad que lo que digo hay que ser muy cautos hay que vigilar muchísimo porque estamos en una situación en la que antes era más fácil ver que realmente estaban excediendo ciertos límites porque estaban actuando fuera del marco constitucional actualmente no se está haciendo así se nos está jugando dentro de la legalidad vigente y con lo cual y sobre todo con el apoyo del gobierno de España con lo cual claro esto ya es bastante más peligroso porque se están haciendo pasos más silenciosos y la gente parece ser que que bueno ya opine de que directamente ya se está acabando que se está desinflando y que ya no prácticamente no queda nada y no quedan reductos para decirlo de alguna manera que eso hay que vigilar muchísimo porque bueno este avance silencioso es el que al final pues nos puede llevar a problemas a la larga peores incluso que hace unos años oye antes de despediros os voy a poner una declaración un total como decimos en televisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ayer precisamente en esa entrega de medallas a los familiares y a las víctimas del terrorismo que organizó la Comunidad de Madrid y luego me gustará que me lo comentéis un instante Diego y Julia antes de despediros escuchamos a Isabel Díaz Ayuso en momentos como los actuales en los que la deformación de la historia amenaza a la verdad estas grandes cruces y vuestro testimonio permanente son un muro contra la desmemoria y la mezquindad no hemos olvidado ni vuestro dolor ni vuestro sacrificio y no hemos olvidado a vuestros familiares que fueron asesinados no hemos olvidado y no lo haremos nunca que muchos murieron para que todos nosotros los españoles pudiéramos seguir con vida y en libertad en esa lucha vosotros las víctimas sois el corazón moral el impulso permanente a seguir frente a quienes pretenden perturbar nuestra sociedad subvertir nuestro modo de vida y acabar con nuestra libertad España es un mejor país gracias a vosotros al ejemplo de todas las víctimas del terrorismo que sin rencor ni odio ni venganza dais testimonio permanente del zarpazo de la violencia por eso contáis y contaréis siempre con el respaldo de la comunidad de Madrid y de todos los madrileños Madrid mantiene vivo su compromiso con vosotros en actos como este en el que las palabras cobran una importancia especial las palabras justas las que realmente señalan la realidad hoy querría hacer un llamamiento a todos los que estamos en la vida pública ya sea desde la política o desde cualquier otra responsabilidad a recuperar el valor esencial de las palabras para señalar el mal frente al bien para que las nuevas generaciones no olviden que la libertad que hoy disfrutamos costó sangre y sufrimiento y lo primero para devolverle a la palabra su valor es acompañarla de acciones que la hagan efectiva por eso desde la comunidad de Madrid hemos asumido como una prioridad de nuestra actuación el respeto y la atención a las víctimas del terrorismo contamos con el comisionado de atención a las víctimas del terrorismo bueno pues Diego devolver a las palabras su sentido compañeras por supuesto de actos palabras ayer hace unas horas de la presiduría de la comunidad de Madrid en esa entrega de la gran cruz de la comunidad de Madrid a las víctimas del terrorismo y apelaba también Isabel Díaz Ayuso a vosotros a las nuevas generaciones ¿qué sientes Diego cuando escuchas estas palabras? bueno la realidad es que desde la comunidad de Madrid yo creo que se hace un gran esfuerzo por no dejar olvidar lo que sucedió en este país durante esa época si es una realidad que desde las nuevas generaciones tenemos un gran rol para seguir promoviendo de que no se olviden las atrocidades que cometió ETA y tristemente la verdad en parte de la juventud es que no se conoce lo que se hizo y que en parte se blanquea pues no sabemos que hay partidos políticos que intentan pactar con fuerzas que promueven o sea que blanquean el terrorismo en mi misma universidad profesores de diferentes formaciones que no quiero decir pero de color morado promueven que se pacte con este tipo de partidos políticos que tienen una historia bastante violenta y nuestra misión como jóvenes es claramente denunciar lo que está sucediendo seguir luchando por promover la libertad y por no olvidar a esas personas que como ya bien decía la presidenta dejaron su valor y fueron una sin serie de héroes que promovieron la libertad y que lucharon por nuestro país y que gracias a ellos hoy estamos donde estamos entonces nuestra labor como jóvenes es seguir luchando y no dejar que esa lucha y esas vidas que se perdieron durante los años que estuvo atacando ETA a nuestro país sean en vano Pues Julia te pido que me cierres esta agradable conversación breve pero intensa animando a nuestros amigos y a nuestros espectadores a que vayan el viernes a vuestro acto Memoria, Dignidad y Justicia ¿A qué hora? ¿Dónde? Pues mira el acto se va a realizar en la Universidad Complutense en la Facultad de Somos Aguas de la Facultad de Cintas Políticas el 3 de marzo a las 6 de la tarde y la verdad que los ponentes como ya has dicho son de lujo un verdadero lujo contar con ellos y la verdad que también habrá invitados de todas las ideologías y de todos los pensamientos para reflejar esa unidad y sobre todo nuestro papel de jóvenes es no olvidar lo que sucedió tener memoria con algo que realmente no hace tanto que pasó para no cometer exactamente o estar condenado a cometer los mismos errores que se cometieron y eso está en nuestras manos con lo cual os animo a todos a venir a nuestro acto que va a ser el principio de muchos actos entre ambas asociaciones y el mejor tema que se podría haber dicho es este Julia Calvet presidenta de Sakabat Diego Yáñez presidente de Libertad sin Ira os envío un abrazo chicos muchísima suerte ánimo mucha fuerza y gracias gracias por coger el testigo de tantos y tantos millones de españoles decentes y demócratas cuidaos y hasta la próxima y el viernes nos vemos gracias a vosotros si nos vemos el viernes un abrazo Julia y Diego continuamos en la retaguardia creo que ya está por ahí Almudena Negro nuestra buena amiga Almudena Negro diputada ¿cómo estás Almudena? diputada del grupo popular en la asamblea hombre oye oye ¿cómo se llama? Golfo le encanta salir en la tele le encanta le encanta salir en la tele golfo pero vamos a empezar bien golfo pero no Tito Berni que este sí que parece que era un golfo este es un golfo bueno no este es un golfito bueno Tito Berni lo de Tito Berni es más chusco que lo de Luis Roldán es terrible lo de Tito Berni yo creo que va a hacer caer al gobierno sí sí vamos a empezar por ahí y luego vamos a hablar de Madrid de la Comunidad de Madrid de Torrelodones pero oye estos son estos ni tienen vergüenza ni la conocen lo hemos dicho siempre y ya con esto os lo dije en el campanazo en el editorial hace un rato y os lo vuelvo a repetir vamos a dejar de hablar de iniciativas parlamentarias más o menos chuscas y vamos a hablar de lo realmente importante y de lo que como muy bien dijo ayer Isabel Díaz Ayuso en el círculo ecuestra de Barcelona esto puede hacer y va a hacer caer a este gobierno de golfos dijo Pedro Sánchez ¿de quién depende la fiscalía? pues eso ¿de quién depende? ¿de quién dependía Tito Berni? pues de Tito Pedrito de Tito Sánchez ¿por qué? pues aunque solo fuera porque era un diputado de los 120 que pastorea el tío Pachi Nadie en tu grupo parlamentario que lo cesasteis cinco minutos antes de que el juez le empitonara o abriera cuando menos diligencias ¿andan agitados los socialistas Almudena porque ahora están viendo están viendo a ver quiénes iban a esas cenas en Ramsés que por lo demás ya lamento que un sitio que es un sitio extraordinario en plena puerta de la plaza de la independencia de Madrid en la puerta de Alcalá se haya visto salpicado por un escándalo con el que no tiene nada que ver pues un restaurante y un sitio para tomar una copa excepcional a ver qué diputados iban a esas comidas o a esas cenas Almudena esto ya lo hemos vivido decía esta mañana un comunicador amigo nuestro un frase feliz que yo voy a hacer mía a partir de ahora el putisoe siempre que hay prostitutas fulanas cocaína y dinero público engolfado y apandado aparece un socialista bueno hoy hemos conocido que hace un año que el PSOE por lo menos un año tenía conocimiento de las andanzas de Tito Berni pero también hemos conocido que uno de los mediadores Antonio Navarro te dios y fotografías de absolutamente todos los diputados socialistas que estaban en esas cuergas los que estaban evidentemente lo saben y no les debe estar llegando la camisa al cuello yo creo que esto es un escándalo que va a afectar vamos de proporciones gigantescas que va a afectar de lleno a Pedro Sánchez porque Sánchez tiene que explicar como secretario general del PSOE y como presidente de gobierno que él no tenía nada que ver en estas cuestiones es que ya está empezando a estar afectado el presidente Canarias varias consejerías hay dos en otro medio de comunicación de cuatro ministerios yo creo que estamos solo conociendo la punta del iceberg de lo que va a salir si es que los medios de comunicación tienen a bien contarlo porque es verdad que también hay un silencio sobre esta cuestión en los grandes medios que me parece estruendoso ese silencio pues a tope a por esta cuestión esto no lo vais a ver ni en televisión española no sé si en A3 Media bueno Telecinco ayer el presidente del gobierno el jefe de Tito Berni el jefe parlamentario Pedrito deja tranquila de momento a la abogacía del Estado que medimos y pesamos muy bien cada palabra como le decía Leonidas al persa peso y mido cada palabra persa pues Pedrito pesamos y medimos cada palabra pero eras el jefe parlamentario y político de Tito Berni ayer se va Sánchez Castejón a Telecinco y critica Isabel Díaz Ayuso por decir que esto se va a llevar por delante su gobierno dice hombre con lo que tiene pero que tiene Isabel Díaz Ayuso con lo que hemos conocido de Díaz Ayuso pues mira de momento lo que hemos conocido de Isabel Díaz Ayuso es que en la última convocatoria electoral os ha pasado por delante por detrás de frente y del lado de costado a toda la izquierda con más escaños que toda la izquierda junta y probablemente según las encuestas con mayoría absoluta probablemente alcance el escaño 69 el próximo 28 de mayo eso es lo que estamos conociendo y aquí vamos a dar la matraca con Tito Berni y que caiga quien caiga y quien tenga que caer si tiene que caer algún ministro porque los grandes escándalos al Budena te acuerdas que ya tenemos cuarenta y tantos tú y yo los grandes escándalos de corrupción del felipismo empezaron así por cosas chiquititas te acuerdas como salió el caso Juan Guerra con un suelto en el país que en Zahara de los Atunes habían recalificado unos terrenos un rollo y a partir de ahí en las semanas siguientes en los meses siguientes la que se lió pues esto siempre empieza por aquí los seres andaluces empezaron por una cosa de Mercasevilla chiquitita hace muchos años y fíjate a lo que llegó y además lo dice un tío como Sánchez dice nosotros aquí no tenemos corrupción no amparamos la corrupción tolerancia cero con la corrupción dice Sánchez Griñán 300 y pico imputados en los seres andaluces y 682 millones de euros defraudados tú cómo crees que puede evolucionar este asunto bueno yo tengo claro como te decía que es la punta del iceberg y que Pedro Sánchez va a tener que responder porque es verdad quién manda en la fiscalía pero quién hace las listas electorales quién mete a Tito Berni en el Congreso los diputados quién le coloca en todas las comisiones económicas para que haga el negociete es que a esto va a tener que responder Pedro Sánchez efectivamente a mí esto me recuerda mucho aquella época de los pequeños escándalos que luego acababan convertidos en macro escándalos creo que estamos ante una cuestión como esta además un escándalo donde como en la época de Luis Roldán ¿te acuerdas de aquella fotografía cutre donde salía Luis Roldán con la mujer canchable la coca las prostitutas? bueno pues yo creo que va a ser algo similar y además que afecta al mismo gobierno de la ley del CSI de la liberación de violadores y pedrastras y que se dice feminista es que la cosa va a traer tela vamos a esperar a ver quiénes son esos 15 diputados de los que se habla que estaban en las cuerdas de Tito Berni y no hay que tampoco creerse el cortafuegos que ayer intentó lanzar la ministra Montero diciendo que bueno aquí era una cena es absolutamente normal yo creo que todo va a depender de las imágenes que se vayan conociendo porque claro es verdad que ir a cenar con alguien no presupone que tú sepas de sus negociantes ahora fundirse 11.000 euros en una cena en Madrid madre mía no había bogavantes en el mar para estos diputados socialistas no había no había bogavantes en el mar es gracioso échale un vistazo a la pantalla Omar vamos a poner esa foto la que hace referencia al Budena Negro los que ya tenemos una edad recordamos aquella foto que publicó interview ya no sé si era mi amigo Agustín Valladolid el que dirigía interview era da igual o estaba ya Alberto Pozas pero una foto patética de un Roldán con calzoncillos de lunares ahí tenéis esta es la masculinidad socialista esta es la masculinidad socialista esto no sabemos si son unos calzoncillos un bañador largo un chándal ahí de aquellos cutres de los 70 remangado hasta las rodillas las chancletas la cama medio hacer la pobre trabajadora del amor la coca no la vemos bueno la coca que no sabemos si la consumía porque todo esto está subyudicé mucho cuidado aunque él lo que sí ha reconocido Tito Berni el curbelo este ha reconocido que él es una víctima en todo esto siempre son una víctima Almudena él es una víctima dice que lo único el único pecado es que efectivamente se fue de de fulanillas claro pues si hay fotos pues no lo puede negar el tío pero que esa es una historia privada que ya la han perdonado en casa y tal que lástima que cutre todo todo siempre y como nos ha recordado como bien decía Almudena Negro al llorado Luis Roldán que Dios lo tenga en su gloria o donde lo tenga porque golfeo y apando muchísimos millones de la guardia civil Almudena que me he sentido muy satisfecho y muy contento cuando me dijiste hace unos días que ibas a ser la próxima alcaldesa de Torrelodones cuéntanos esto un periodista digital por favor efectivamente he tenido el honor de que Isabel Díaz Ayuso me designe como candidata a la alcaldía de Torrelodones y la verdad es que estoy súper ilusionada porque creo que es un municipio donde tiene que llegar el cambio para que te sitúes ¿os acordáis de aquella campaña donde bajaba una alcaldesa en un anuncio de Aquarius de un coche que hubo un grupo de personas que salían en el Washington Post que estaban amparadas por goma espuma bueno esos eran vecinos por Torrelodones que no es más que una marca blanca del sanchismo uno de tantos partidos independientes que se dice transversales y luego las políticas que hace izquierdas pues esto es lo que ha estado gobernando Torrelodones y ahora llega el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso para que se produzca un cambio más que necesario y más que necesario porque nos hemos encontrado yo todavía estoy sorprendida con la pésima gestión municipal que me he encontrado el mayor problema que tenemos es inseguridad me imagino que os habéis enterado de que el alcalde ha tenido la idea de trasladar un cuartel histórico de la Guardia Civil de la colonia ahí lo tienes mira explícanos al hilo de lo que estás contando este tuit de Jucín Nacional bueno pues el alcalde tiene la idea de repente de trasladar un histórico puesto a la Guardia Civil que está nada menos que desde 1876 en la colonia de Torrelodones a otro punto del municipio donde hay unos gravísimos problemas de movilidad y aparcamiento engaña a los concejales de la oposición ocultándoles un informe en el ple donde va a iniciar el expediente de traslado ¿por qué? porque él dice que esto es una petición de la Guardia Civil hasta donde sabemos es falso en el informe de la Guardia Civil lo que se pone de manifiesto es que el alcalde les ha hecho un ofrecimiento es decir el alcalde miente a los vecinos de Torrelodones pero es que hay más luego resulta que la Comunidad de Madrid emite un informe y resulta que el sitio al que se quiere llevar el cuartel es un sitio al que no se lo puede llevar sin iniciar otro expediente previo de desafección ahora mismo allí está en el juzgado de paz la policía local y protección civil la idea que decía el alcalde era trasladar al juzgado de paz ahora ya dice que el juzgado de paz no lo va a mover ya no sabemos si quiere meter a la Guardia Civil en un sótano y además en un edificio donde fíjate debajo del edificio donde quiere meter a la Guardia Civil hay un parking público que pertenece al policlínico yo no sé qué medida de seguridad es esa yo quiero recordar que seguimos teniendo terrorismo en España terrorismo yihadista por favor hay que ser un poco serios debido a toda esta denuncia del cuartel de la Guardia Civil también se ha destapado la pésima situación que tenemos de seguridad entre lodones estamos en el top 10 de municipios de incremento de delincuencia robos con fuerza robos en viviendas y domicilios y sobre todo y lo peor los traficantes acechando en las inmediaciones de colegios e institutos ¿por qué? porque este señor en lugar de ampliar la plantilla de la policía local que el Partido Popular en sus últimas etapas de gobierno había pasado de 18 a 54 agentes la ha dejado extinguir tenemos 32 agentes de la policía local mira me contaban el otro día que el día 25 hubo un robo en la misma calle en la calle Cudillero a donde él se quiere llevar ahora a la Guardia Civil y no había un agente de la policía local disponible pero es que es peor tampoco había Guardia Civil disponible porque estaban sofocando un incendio y tuvieron que desplazar a Guardia Civil de Villalba para atender el robo en la calle Cudillero tenemos una situación de inseguridad brutal en Torrelodones tenemos que poner los remedios a esto y con unas actitudes Almudena que me explicabas el otro día con unos modos y unas maneras bastante parecen desde luego poco educados y si me apuras poco democráticos porque se ha dejado caer en algún momento la expresión como de bueno despreciando a los que no le votan o haciendo de menos pues a ese sector de vecinos lógicamente porque a un alcalde no le votan nunca a los vecinos del pueblo por unanimidad pues que no han confiado en este señor como bueno a los que me votan bien y a los que no que les vayan dando pues efectivamente yo creo que cuando eres alcalde tienes que escuchar a todo el mundo al que te vota y al que no te vota porque los alcaldes están para solucionar los problemas reales de los vecinos que es este cacique del siglo XIX reconvertido en alcalde Torrelodones pues casi dos mil vecinos recogieron firmas firmas en contra el traslado del cuartel de la Guardia Civil lo ha despachado diciendo que son tonterías cuando no arremetirlo con nombre y apellidos contra vecinos o fíjate diciendo que entre los que han firmado hay gente que no está empadronada claro son los comerciantes que tienen las tiendas en la colonia que a lo mejor viven en Galapagar o viven en Las Rozas pero que su negocio está en la colonia de Torrelodones y se sienten afectados por las decisiones del alcalde yo creo que hace mucho tiempo que el alcalde Torrelodones no escucha a nadie salvo a los ineptos que tienen su equipo de gobierno y poquito más bueno algún medio de comunicación de izquierdas claro y a la delegada de gobierno y a la delegada del gobierno que tiene algún pequeño problemilla judicial doña Mercedes hemos traído por aquí alguno de Zorrocafor que nos lo ha que nos lo ha contado a ver cómo cómo sale con bien porque porque en fin la quieren empitonar por presunta prevaricación o mejor dicho por presunta comisión los delitos nunca son presuntos siempre lo recuerdo lo que es presunta es su comisión oye Almudena tú qué dos o tres decisiones tomarías si el próximo 29 de mayo o el 28 última hora de la noche pues porque aquí dígase lo que se diga en España los procesos electorales son limpios son legales y en hora y media pues está todo pescado vendido los vecinos de Torrelodones mayoritariamente te otorgan su confianza qué dos o tres medidas necesita ese municipio tan importante de la Comunidad de Madrid y al que algunos queremos tanto porque hemos tenido allí familia y lo conocemos bien como Torrelodones qué necesitan como el aire que respiran los vecinos de Torrelodones ahora mismo bueno estamos trabajando en el programa electoral lo daremos a conocer en breve en el mes de marzo pero ya te digo que las primeras medidas va a ser parar el traslado de la Guardia Civil de la Colonia dando además solución a la casa que tiene ahora mismo a la casa cuartel por supuesto vamos a bajar impuestos yo quiero hacerlo en el primer pleno de la próxima legislatura y también vamos a aportar soluciones para la movilidad y aparcamiento que son graves problemas de Torrelodones no te los quiero concretar porque estoy esperando a presentar el programa electoral pero tenemos soluciones para todas estas cuestiones de momento que estamos haciendo pues escuchar a los vecinos mientras que el alcalde los desprecia nosotros escuchamos a los vecinos Almudena Negro oye que me alegro que me alegro muchísimo que te veo que te veo en forma y te deseo mucha suerte de todas formas de aquí al 28 de mayo charlaremos en muchas ocasiones bueno privado siempre pero público también en la retaguardia y ya me irás contando cuando tengáis listo y presentéis el programa electoral quiero que nos lo cuentes aquí en la retaguardia en Periodista Digital y oye a dar la batalla que la libertad y la democracia la constitución y el estado de derecho cuya defensa en muchos casos ha hecho ya dejación clara y palmar y al partido socialista pues hay que pelearlos y hay que defenderlos todos los días Almudena y también en el ámbito municipal ya me conoces que llevo defendiendo la libertad toda mi vida he pagado el precio por hacerlo y voy a seguir defendiéndola lo voy a defender también en Torrelodones tenemos pendiente una hamburguesa en privado tú y yo de esas que nos gustan a los dos no vamos a decir dónde pero son las las mejores hamburguesas que hemos comido nunca y además me las enseñó Almudena Negro con una salsa de mostaza me estoy poniendo malo me estoy poniendo malo a estas horas Almudena Negro cuídate mucho muchas gracias y hasta dentro de unos días te envío un abrazo un beso un beso Almudena y gracias también a todos vosotros mañana volveremos miércoles ya será primer día de marzo de 2023 cuidaos y hasta mañana